Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza. Hoy con la presencia del autor, el disfrazado de argentino, Miguel Oscar Menaza. Muy buenas tardes. ¿Qué palabras puede decir en el día de la patria, en el día de la liberación de Argentina? ¡Viva Perú! ¡Viva! Que nada, que nos liberamos apenas y hace tanto tiempo que vaya a saber si queda algo de la libertad. Sí, este libro lo escribí en la placita yo, ¿no? ¿Una argentina en España? Sí. ¿Cuándo vos estabas jugando con los niños? No, ese es canto. Ese fue canto a nosotros mismos, ¿no? Este lo escribiste aquí en España, Dulce. ¿Cuál? Un argentino en España. Si van a leer un argentino en España. Sí. Vamos a leer este libro. Un argentino... ...en España. Un libro escrito por Miguel Oscar Menaza. ¿En qué año está publicado? En el año... ...impreso en la Argentina, dice. Pero no dice el año. ¿No dice el año? No. Ah, no sé. ¿Qué le hice? Los escritos son del 82. ¿El cuál? Del 82, los escritos. Estábamos en delicia. Mira, hay que hacer que... ¿Ves? Ah, no, pero... No está, ¿verdad? Pero bueno, está la fecha en todos los escritos. Pero bueno, la publicación. Bueno. Estoy compartiendo... Ustedes también pueden compartir con sus amigos. ¿Qué? Estoy compartiendo en las redes sociales para que todo el mundo pueda escucharte. Escuchar a un argentino en España. A ver cómo la pasó. ¿Eh? A ver cómo la pasó cuando llegó a España. Lo que se encontró el poeta en España. Hoy vamos a... a saber un poco más de eso. Gracias a todos. Compartan con sus amigos que si somos más podemos ser mejores. Vamos a empezar a leer y voy compartiendo poco a poco. Hola amigos, ¿qué tal? Carlos Latorre, hola Ted Smith. Bienvenidos a Leyendo Amenaza. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Unos minutos para compartir, porque nos hace bien. Esta transmisión es gratuita. Bueno, pues vamos a comenzar la lectura. Todavía hay páginas que nos falta compartir, pero poco a poco. Voy a enviar a Mendizábal. ¿Qué? A Mendizábal. ¿Qué? Le voy a enviar el enlace. Bueno, y comenzamos. Hay un comentario de Carlos Latorre, que dice... Buenas tardes, poeta Amenaza y Virginia. Me perdí el cuadro que pintó... Las manos sucias. ¿Qué? Las manos sucias. ¿De qué? De surto. Me perdí el cuadro que pintó hace unos minutos, pero le quedó muy bello. Viva la república argentino. Viva la república argentina en su día, dice Carlos Latorre. Un argentino en su día, dice Carlos Latorre. Un argentino en España. Un libro de Miguel Oscar Melaza. Ahí tienen la portada del libro. Una caricatura de Brujón. Pintor fallecido. Una canción de amor y veinte poemas desesperados. Dedicatoria. Dedico estos poemas a mis patrias, a la tierra toda, a los universos. Por las dudas, mi poronga te saluda. Hay un prólogo de Carlos Luis Galanternich. Tom Lupo. Navegaciones de la lengua. Un poeta argentino cuenta de sí mismo un recorrido. Bujía supersónica de luz y misterio, Fui lanzado al espacio y, sin saber por qué, caí en Madrid. Del español argentino al español español. Esta vez los toros danzan tango y Madrid comienza a dividirse en los cien barrios porteños. Ya conocemos el relato de los exiliados y los cantos de las añoranzas. La mirada de los que ven la escenografía y olvidan que los edificios son piedras. Este es otro viaje, porque sólo los poetas saben zambullirse en el rumor que dejan las burbujas del idioma cuando estallan en sus efímeros sentidos. Un poeta del sur. ¡Don Lupo! ¡Qué lástima! ¡Don Lupo! ¡Cómo te quería! Bueno, grandes amigos fuimos, dale. Bueno, yo acá sobrevivo para contarlo. Un poeta del sur, donde las cosas, más que suceder, se sueñan. Un poeta luchador, enamorado de su idioma, por eso nos puede conducir desde la esencia de la pampa hasta la médula de la meseta. Años antes de este libro, Menás había escrito de este nuevo paisaje. ¡Pam, pa! ¡Tendida en las alturas! Y ahora, ya que no puedo volver a mi patria, haré mi patria en el centro de una dura meseta. Un más allá de cualquier nostalgia. El poeta es el sabio conformista. Sigue cantando su embelesamiento y su desgarro en cualquier paisaje. Total, para la pasión cualquier estímulo es bueno y en ese punto la estética es el límite de los muertos en vida. Un poeta argentino cae en Madrid y comienza a hablar desde su llegada. Esta aventura no me la pierdo para poder perderme en esa nada, que es la poesía, que es casi todo para nosotros. Carlos Luis Galanternich, Tom Luco. Una canción de amor. Una canción de amor. 26 de agosto de 1982. ¿1982? España por fin es mi país, Madrid mi ciudad. Hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga en todo el territorio ibérico, con todos los derechos y deberes, ciudadano español, casi nativo, casi con todos los derechos, con todos los deberes. Oriundo de un sur donde las cosas, más que suceder, se sueñan. Al principio no podía creer lo que pasaba. El señor juez me dio la mano y me dijo, Obediencia y serenidad, serenidad y obediencia. La secretaria del juez bailaba con las dos mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización. Pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme 800 pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a las otras para poder besar los labios del juez. Mis mujeres, hembras de luz, mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que todavía no habían nacido. Y, alternativamente, besaban y mordían los labios del juez y después bajaron las escaleras gritando, ¡Somos la nueva España! ¡Somos la nueva España! Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a dúo de caderas y escaparon por la calle abierta, ciegas, plenas de libertad. Yo trataba de explicarle al juez que en nuestro trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores y entonces le expliqué Yo quería ser español y ahora lo soy. ¿Se da cuenta lo que le quiero transmitir? Cuando las fantasías se hacen realidad es cuando a veces se parte el corazón. Comprendo, dijo el juez, usted quisiera morir entre mis brazos, como mueren los pájaros sedientos, como mueren los hombres desesperados, los hombres que, como usted, lo han conseguido todo. Defínase, menaza, olvide su pasado. Ahora usted es español, serénese. Escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria a quien deberse. Espere, señor juez, la mili no la puedo hacer. Tengo cuarenta y dos años y seis hijos y siete mil pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza. Y trabajo de médico todo el día. Y trabajo de médico todo el día. Y pinto algún cuadrito. Y escribo algún poema miserable. Y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante. Vio como se prendían de sus labios, como bocas abiertas de libertad. Bueno, así voy por la vida, hablando del camino después de recorrerlo. Así voy por la vida, como si no existiesen ni mapas ni países, sino sólo mis versos. El juez, sonriente, por haber entendido, me concedió la gracia de ser dos. Y así voy por la vida, con el alma partida en dos volcanes. Viven en mí, como dos amplias mujeres en los días de gloria, un corazón de plata donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea a las puertas de una ciudad, abierta a todos los idiomas, a todos los males. Y un corazón de sol, donde la imagen persistente de la luz, cósmica y sonora, revive en la propia ciudad donde vivo, recuerdos de otras ciudades en tiempos de paz. Y cada mañana con la luz me voy alejando de la muerte. Y así voy por la vida, ambicionando poder, además de mi madre, una mujer. Y así voy por la vida, ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas. Al mismo tiempo, un corazón de plata, mi vieja Buenos Aires, siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte. Y un corazón de sol, mi pequeña Madrid que estoy haciendo, siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos, siempre a punto de nacer. ¿Comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos? Porque en mi alma, ciudades y mujeres se pasean libremente en cualquier dirección, sin ponerse nunca de acuerdo para nada. Viajan por el espacio al lado de mi voz, una detrás de la otra o bien todas al mismo tiempo. Por eso, ¿comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos? Porque ciudades y mujeres, y ciudades y mujeres, bailan frenéticamente en mí, tratando de ser reconocidas cada una a su tiempo, o bien todas a la vez. Por eso pago los impuestos, para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica soledad partida en dos. Muy bien. Capta Maco lo está viendo, Beatriz Fernández lo está viendo, Ana María Barleta lo está viendo, Amelia Díez Cuesta lo está viendo, y dice un cuadro espectacular el de hoy. Ariel de Marinis lo está viendo, Luis Díaz Molinero lo está viendo, Ángela Barreto lo está viendo, Mendizábal Oscar dice, menaza, Maradona, perdón, un solo corazón, ¡viva la patria! Ah, no, menaza, Maradona, Perón, menaza, Maradona, Perón, un solo corazón, ¡viva la patria! Crudo González saluda, buenas tardes, Carlos Latorre dice, otro gran libro del poeta, un argentino en España. Rosalba Pélez saluda, buenas tardes, Carlos Latorre perfectamente enseñando el libro, Virginia. Amelia dice, bravo, ¿se ha detenido? No, que si se ha detenido, sigue, sigue, aquí estamos, se ha detenido la lectura por un instante para saludar a todos ustedes, todos nuestros amigos, amantes de la poesía, aquí estamos esta tarde con la poesía de Miguel Oscar Menaza y con el propio autor de Miguel Oscar Menaza, disfrazado de argentino, en el día de la patria, y estamos leyendo este maravilloso libro, que es... Iban dos argentinos a una fiesta, y uno le dice al otro, le decimos que somos argentinos, y el otro dice, no, que se joda. Cristina Rossi dice, muy buenas tardes, y Rosalba Pélez, amo ese libro. Carlos Latorre, bravísimo maestro, su composición. Ya que no puedo volver a mi patria. Y Amelia dice, viva Argentina. ¡Viva! ¡Viva! Agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. Ya que no puedo volver a mi patria. Ya que no puedo volver a mi patria, haré mi patria en el centro de la dura meseta. Comenzaré por comer algunas judías verdes y beberé un trago, y beberé de un trago tres frías cervezas. Diré, ¿qué pasa? A cada rato, por las dudas. Y viajaré en el metro dos veces por semana, para que los olores amplios de la multitud toquen mi soledad, den cabida a mis sueños. Engordaré cinco kilos para normalizarme, para que nadie note que provengo del mar, para que nadie ame del todo mi vergüenza. Luego, me dejaré caer en una esquina céntrica, donde el vino, las putas y pequeños drogados sin amor, se sienten un español de pura cepa. Vio bien, ¿eh? Vio bien. O sea, Menaza llegó, hizo la visión general, la panorámica del asunto, y comprendió todo. Yo soy un español de pura cepa. Yo soy... Yo soy un español de pura cepa. Un toro muerto, un torero herido, unas arenas manchadas de rubores, gritos de muerte, casi goce puro, donde todo comienza sin lágrimas. Un hombre muerto, una mujer herida, unas noches perdidas en pecados, gritos de goce, casi muerte pura, donde todo comienza sin lágrimas. Llorar lo que se dice llorar, viene después aún. Después que acaba la corrida, lejos de la calle, después cuando el vino es sólo el sabor de ayer. Ahí, en mi propia casa, delante de mis hijos, cuando me encuentro con mi señora a solas, inclino la cabeza hasta sus pies y beso su rabo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! Fotografía, fotografía de un español de pura cepa. ¡No, es verdad! Es un matriarcado esto. Solo me quedé un piñón. Algo se habrá transformado, gracias a la escritura de amenaza, o al menos... Gracias a vos, algunos nos habremos transformado. No tengo que decir lo que me pasa No tengo que decir lo que me pasa a nadie Tengo que vivir oculto en sombras del olvido No hay español que pueda soportar sin irritarse Que de Argentina a Buenos Aires venga este portento Voy por la calle tratando de no hablar, de no decir Palabras que contengan algo de lluvia, algo de cielo Palabras que puedan hacer dudar al transeúnte, ciego De mi precaria identidad conseguida a los gritos Cuando beso a una mujer en España en plena boca, con amor Le digo que se calle, que no hable Que se olvide del beso Que nadie sepa del calor intenso Que traigo en mis entrañas Que a nadie le diga de mi amor De mis maneras del amor Que por favor se olvide Que en silencio deje volar el beso Que ningún español llegue a saberlo nunca Que se mate Dice Amelia Menaza también es España Bueno, dale ¿Qué pasa, tío? Aprendimos a torear en una esquina de mi barrio viejo Bailando un tango triste Dándole de comer a la muerte Verónicas y malvas Y también dejábamos pasar el amor Expertos en pases y movidas Nadie llegaba hasta nosotros Conocí callejas y soledades una a una Y aún, en montones, mujeres extraviadas Como versos de cielos perfumados y luz Abiertas mujeres del pan y las caricias Ausentes del dolor Mujeres de amor Provenientes del centro mismo de la tierra Bares y alcoholes Y estar más allá de la vida misma Y jugarse la vida por una mirada abierta al abismo Todo eso viví en mi barrio Antes de nacer al cantar Así que de toro macho, íbero Ve a jugar con tu madre A mí me toca quedarme aquí en España Inventando el amor Y no bufes como si fueras un toro herido Que ya has muerto Claro, los periodistas no me querían Hablaba de eso El periodismo español, ¿no? Y ahora, para que sepas que yo Y ahora, para que sepas que yo las viví todas Te hablaré en estos versos de los cuartos Del verdadero amor que hay en el centro de tu alma Pesetas con la cara de Franco Bendecidas por Dios Ahorrando, ahorrando Quitando todo de circulación Has conseguido por ahora No tener nada Casi nada Un dinero ahorrado contra todo Deja de ser dinero Una mujer atada contra su deseo Deja de ser mujer Por eso que te digo sencillamente Que no va bien tu vida Que tu vida Es un pagaré a largo plazo Que no podrás pagar No ves tu vida, mujer Tu dinero se escapan de tus manos No ves tu vida Tu mujer Tu dinero Se escapan de tus manos Un poco más de sexo Te aconsejo Más de amor Ya verás Ya verás como tu mujer Resucita de golpe Ya verás como todos mis versos Hablan de ti Solía escribir versos y hacía Solía escribir versos y hacía el amor Todos los días Cotejaba mi parecer universal Con los grandes poetas Era capaz de entregar mi vida A las pasiones humanas Nunca dejé de morir en lo que moría Y eso era vivir No tocaba la guitarra Pero silbaba como nadie el tango Estaba siempre dispuesto a pagar Por todos mis pecados Metía mano en el bolsillo Cuando se trataba de pagar Desabrochaba mi bragueta Cuando una mujer era el deseo Ponía mi voz para cantar Los mejores tangos Bebía mi vino sin decir palabra Y sin llorar Y cuando llegaba a fin de año Me hacía cruces Lo que me quedaba de piel Lo donaba a los niños Nunca pensé que mañana Hoy me faltaría el pan Nunca pensé que mañana Un día Me podría morir Voy a poner un poquito de agua Voy a poner un poquito de agua A ver, bendizaba al Oscar, dice, un aplauso al maestro, un aplauso a Virginia y un aplauso a ese gran país, España, que llevo también en la sangre. Carlos Latorre, dice, de un español castizo y viviendo en Madrid, ahí es nada, sí señor. Y dice, con esa partener de lujo, con esa partener Virginia de lujo que tiene, que no solo sabe embellecer sus poemas, sino que los enaltece. Enaltece. Amelia dice, bravo, y Raquel Flores lo está viendo. ¿Viste? ¿Me escuchas mejor que yo? No. Ahí dice. No, que lo leo bien, dice, ¿no? Sí. Es el poema, el que me lee a mí. Acepto el reto, queridos españoles. Acepto el reto, queridos españoles. Ahora que ya me pago la comida y que el aire de mierda que respiro lo pago con la seguridad social. Ahora digo, vamos a conversar. Yo tampoco me crié entre sedas y el vino corría mansamente y un día la sangre lo enrojeció. Y la gente se mataba en las calles mientras mi madre me daba de mamar y vivimos de luto varios siglos. Y sin embargo, nunca dijimos que no cuando una mano extranjera llegaba, cuando un español llegaba de la muerte. Vamos a conversar, vamos. Vamos a conversar, vamos a conversar, te digo. Templadas la guitarra y la voz, vamos a conversar. Sin alcoholes que empañen nuestra mirada de hombres, sin humos lisonjeros que recuerden algo de mi pasado. A voz abierta, como si todo fuera color de libertad. Los ojos ciegos para que la palabra tenga su poder. Dejando que dinero y amores sean el universo. Sin tangos, sin folclore, sin gaitas, sin familia. A ti te hablo, español medio, intelectual. No le des más vueltas. Echemos este trago que la lengua me salta por lo más oscuro. Quiero hablar contigo de tu mujer oculta. De una poesía rabiosa en tu garganta. Un himno de pasión mudo en tus labios. ¡Qué bueno! Cuando le dije a un amigo. Cuando le dije a un amigo hace diez años, me voy a España, madre, a comerme el idioma, él me miró sonriente y no me dijo nada. Después en una carta me contó la verdad. España está muerta hace siglos. Franco fue solo el despertar. El idioma, si vive, vive en ti. Vuelve, no pierdas más el tiempo. Patria y mujeres te necesitan. Los amigos esperamos tus versos. La ciudad está quieta, esperando. Y sin embargo, aquí estoy, España, para hacerte vivir de mis amores. Clavo en tu centro puñales de mi canto. Menos mal que viniste. Menos mal que viniste. Menos mal. Hoy quiero enternecerte. Hoy quiero enternecerte, rudo macho español, bailar un tango triste en tu presencia. Hacer como que caigo a tus pies abrazado a mi dama para que puedas olvidarte de Franco y de la iglesia. Después, me gustaría plantar una mujer en tu mirada, pero no una virgen, pero no una madre dolorida o muerta. Quiero plantar en tu mirada una hembra de amor y de deseos, una pantera, fuego incuestionable, algo de fiera, algo de luz. Algo triste en tus ojos, algo que se deje caer en el invierno. Algo suave en tus manos, algo que no se deje penetrar por el odio. Algo de goce en tu corazón, algo en tu corazón contra la muerte. Ya ves, no tengo nada para enseñarte y nada nuevo. Tristeza, soledad, goce, no tienen precio en el mercado. Por eso te aconsejo, macho español, entregarte a una mujer soñar. ¿Eh? Soñar. Emociona mucho este libro, ¿eh? ¿Qué? Emociona mucho este libro. ¿Me? ¿De qué? Emociona. Ah. Catamaco dice, no como locro ni asado, pero me psicoanalizo, maestro. Mariana, desde Buenos Aires. Yo tampoco como locro, ¿eh? ¿Olu? ¿Qué es locro? El maíz, no sé, una cosa fea. Este libro no lo había leído, maestro, un argentino en España, pero me está impresionando, dice Carlos Latorre. Mendizaba el Oscar, dice, un aplauso al maestro. Ah, este ya lo he leído. Pero vuelvo a leer. Un aplauso al maestro, un aplauso a Virginia y un aplauso a ese gran país, España, que llevo también en la sangre. Y Amelia Díez dice, bravo. Los argentinos, ¡qué fanfarrones! ¿Viste? Los argentinos, ¡qué fanfarrones! Son todos médicos, inteligentes o poetas. El que no hace el amor con diez mujeres, canta. Luego, con muy poco trabajo, ganan una pasta. Se piensan que la vida la inventaron ellos. Se piensan que todo el dolor del mundo viene del sur. Que los mejores versos se desprenden sencillos de sus labios. Que en toda competencia para perder, tendrían que ir a menos. Ya verán qué haremos con ellos, hijos insolentes. Tendrán que pagar todos los impuestos y la seguridad social. Y cada vez que hablen diremos, son argentinos y haremos así. Hasta que reconozcan que aquí, en España, no han podido. Y si alguno perdura, si alguno se salva del control ciudadano, le daremos un carné de identidad que diga, nacido en Buenos Aires. Qué humor, ¿no? Qué humor, es increíble. Es como una especie de sarcasmo, pero crítica sarcástica. Dice Carlos Latorre, y guapos y guapas. Argentinos superestar, no tienen madre o está lejos. Son gente sin familia. Nadie reclamará si desaparecen. Nadie los llorará. Un argentino hundiéndose en la indiferencia y la ceguera. Un pedazo de carne de las tierras del plata por el suelo. No tienen hijos, porque sus hijos ya son españoles. Nadie los necesita ya. Nadie reclamará por ellos. Archivaremos sus versos en viejos cajones de las indias. Y si alguno llegara a gritar, haremos oídos sordos. En sus tumbas pondremos, no existió nunca. Fue un hálito de luz que enseguida apagamos. Siempre estuvo en el aire, nunca pisó tierra. Y si alguna mujer española, que son tan locas, se llegara a enamorar de ese resto de vida, la quemaremos. La olvidaremos en silencio. Joder, esto es lo que pasa en exiliada, ¿no? En España. Ella es una gordita simpática. Ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón. Suelo encontrarla de madrugada tendida en vanos sueños. Española de ser y de ausencias, española de ser y de sustancias, nació en Castilla y su mancha es haber amado de por demás a Dios. Siempre la encuentro hablando de sí misma. Que soy muy gorda, que no tengo más arreglo, que me tiro veneno en el cuerpo para morir, que si te beso majo, te pudro para siempre. Soy el solo silencio negro de la noche, lo que muere en Madrid sin que nadie lo note, un hilo abierto de luz que nadie quiso ver. Yo me dejo caer rendido en una silla a su vera y me siento Gardel cantando el tango mano a mano. Me cojo la barbilla y le digo, ¡Ah, gorda, gorda! Él era un hombre gordito. Él era un hombre gordito, retacón y doliente. Se quejaba de todo lo que vivía sobre el mundo. Su madre era un poco puta y su padre algo borrachín. Los dos creían en Dios con fe y amaban a la Virgen. Él transcurrió su infancia rodeado de pureza. Nunca vio ni escuchó nada de sus padres amando. Cuando la desesperación lo llevaba hasta el límite, se masturbaba con ideas abstractas. Alguna santa, Dios. Aprendió muy joven a despreciar a todas las mujeres y su primer amor fue el cura de su barrio, Don Pepito. Se pasaban horas hablando del mal que lleva la mujer. Después, ahora, sigue siendo un gordito, retacón y doliente. Pasea por los baños públicos espiando las braguetas ajenas y viejas prostitutas callejeras son todo su delicado amor. Los carnavales en Madrid. Ahora pasa febrero y cuando pasa, pasa el carnaval. No digo que en Madrid el carnaval sea una cosa seria. No es Pamplona cuando los toros se comen a los niños. Ni en Sevilla cuando la Virgen se desangra y muere. No es Afganistán peleando por una libertad que no le servirá. Ni el corso que, en las Malvinas, organizó el ejército argentino. No son los carnavales de Madrid las famosas noches de Santiago donde las brujas se reúnen a brindar haber nacido con el tiempo. Los carnavales en Madrid no son los carnavales de Río de Janeiro. No son las comilonas de los modernos socialistas en los congresos. Y no son, ustedes se imaginan, como los carnavales de mi barrio. ¿Qué pasa, macho, entonces, con los carnavales en Madrid? Con los carnavales en Madrid, macho, no pasa nada. Solo al final, antes de morir, entierran la sardina. Katamako dice, quiero decir, no puedo comer el circo, pero pago honorarios. No puedo comer el circo, pero pago honorarios. No sé qué tiene, macho. El carnaval de Chueca, excelente lectura, Virginia, dice Carlos La Torre. Hoy estoy casi muerto. Hoy estoy casi muerto. No puedo escribir nada. Los poemas anteriores han detenido mi cantar. He sentido, he sufrido en esos versos lo indecible. Fui bandera de patria y aún bandera de soledad y exilio. Fumo un cigarrillo, detenido en el humo, sin pensar nada. Arrojo las volutas al espacio como si fueran círculos de muerte. Toco en mi recuerdo los versos de Federico García Lorca, los sonetos envenenados de Quevedo y siento de verle algo a España. Recorro caminos desconocidos con Antonio Machado. Hago una fiesta con Rafael Alberti y unos colegas. Me monto en su caballo blanco y me hago trizas contra el mar. Voy a la castellana y camino de un lado para otro entre tulipanes. Llego a la vieja puerta de Alcalá y me hago la señal de la cruz. Y como último respeto, doy un paso para atrás. Bailo este tango. Es un tango esto, ¿eh? Estoy casi muerto. Bujía supersónica de luz. Bujía supersónica de luz y misterio. Fui lanzado al espacio y sin saber por qué, caí en Madrid. Al poco tiempo me dijeron de qué iba y yo lo supe todo. Con tanta luz aquí en Madrid, no se va a ningun lado. Quise apagar los gritos que traía de América en mi vientre. Y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes, la violencia de un idioma, luchando por su libertad. Y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz. Después de los primeros golpes, me fui documentando. Buena conducta, certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias. Me vendieron una casa a pagar en quince años y un coche en tres. Pregunté por los grandes poetas de España y qué con mis versos. Dijeron, nada. Con los poetas, nada. Los exiliamos. Los dejamos morir. Fui a reclamar. Fui a reclamar por tantas medidas arbitrarias al director del diario El País, independiente a la mañana. No me contestó nunca. Nunca dio señales de haber leído mis versos. Y de vez en cuando repetía que él era un español de pura cepa. Al principio yo le enviaba cartas, iracundas, cantos, rebeldes. Él me ignoraba y hacía aparecer en páginas centrales de su diario noticias falsas de argentinos para irritarme, para hacerme doler. Yo me iba acostumbrando a todo, también a escribir, soñar despierto. Así fueron pasando los años, lentamente, más de diez. Fui publicando mis amores, mis inquietos versos, más de mil, y besé a cuanta puta encontré por la calle y le hablé de mi mal. Usted no es un hombre, don Miguel, para andar por la calle. Vaya y reviéntelo. Métale sus versos más hermosos en el culo. No se deje morir en una esquina como si fuera un tambo triste. Contigo no he tenido fantasías. Contigo no he tenido ningún tipo de fantasía sexual. Me dijo tranquilamente, como si fuera nada lo que decía. Cuando te sueño, te veo vestido de mujer con calcetines negros, bailando un tango para mí entre las ambiguas brumas de mi sexo. Te gusto por los amores salvajes, tu gusto por los amores salvajes, me fascina de lejos. Tus gritos de bestia encadenada y sola me duelen de lejos. Tus versos desesperados, desgarrados, dolientes, me tocan de lejos. Tus aullidos de tigre herida y viejo me apasionan de lejos. Soy una gallega, como dicen en tu patria, que no sabe amar. Tengo novios, maridos, amantes bisexuados y no me alcanzan. Me doy con todo, drogas, basura, amores y no me alcanzan. Sufro toda la noche, de día, por la tarde, durante las comidas. Déjame, hombre, ¿no ves que en mi mirada quieta España se pudre? No vuelvas, no te quedes, no vueles, no caigas, ya nadie te amará. Alguien se está pudriendo. Alguien se está pudriendo, amor, entre nosotros. Ella echó una bocanada de humo a la deriva y me dijo, un calor terrible desprende de mí, vaos del tiempo, un calor del infierno muerto en mi bajo vientre. Son el olor de nuestros cuerpos contaminados por la niebla. Ella volvió a fumar como si fuera a contestarme y se cayó. Su cuerpo se enroscó como si fuera el humo de sus labios. El incendio estaba por comenzar, su boca ardía como el sol, nuestro cuerpo pudriéndose por el calor y la comida. Nuestro cuerpo pudriéndose por el calor y la comida. Apagó su cigarrillo en mis labios y me besó largamente. Me susurró al oído palabras de viento, hojas secas, caídas. Es el olor de nuestros cuerpos muertos en descomposición. Se apretaba contra mí como si fuéramos a caer juntos al vacío, pero no caíamos. El fuego había devorado todos nuestros sueños. ¡Qué bueno! Dice Amélia. ¡Viva la poesía y el poeta! Y Carlos Latorre dice ¡Muchas gracias, poeta Menaza, por esos textos que nos regala! ¿Terminó? Terminó. Un argentino en España. Bueno, ¿vamos a dormir entonces? Bueno, sí. ¿O leemos canta nosotros mismos? ¿Y comida ahí? Salpicón. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, me voy a sacar el disfraz de argentino y voy a dormir como un español. Hasta el próximo programa. No se lo pierdan.